Hola chicos, este viernes ya disfrutamos del capítulo final de Café con Aroma de Mujer en su emisión en Colombia y despedimos a esta nueva Gaviota 2021 que tiene sus detractores y en mi caso soy uno de esos adectos a la historia porque a mí sí me gustó esta nueva versión de Gaviota, esta nueva versión del clásico de Fernando Gaitán y ya les he hecho muchos vídeos sobre esta historia y el de hoy en particular es sobre su final hoy les voy a contar qué tal me pareció ese capítulo final y cómo concluyeron las diversas tramas que existieron en esta adaptación pero antes de comenzar a hablarles de este final de Café con Aroma yo los invito a que me sigan en Instagram jmanu.díaz que como siempre les dejo un link en el comentario destacado y en la cajita de descripciones donde ustedes pueden hacer clic e ir fácilmente a la aplicación y comenzar a seguirme el final para mí estuvo tranquilo, estuvo bueno, ya todas las emociones y todos los conflictos se habían resuelto en el penúltimo capítulo y en el final simplemente concluyeron las historias hubo la boda entre Sebastián y Gaviota igual que en su versión original pero con diversos cambios como por ejemplo que Gaviota no renunció al puesto que tenía porque acá no tuvo ese puesto diplomático que tuvo Gaviota de Margarita Rosa de Francisco sino que ella acá se empeñó en construir su propio negocio y lo continúa y no lo abandona aunque la Gaviota de Margarita Rosa de Francisco no es que haya abandonado su sueño pero buscó un punto medio, no siguió en Londres, no siguió con su carrera diplomática pero siguió relacionada con el café en una menor medida, en un puesto digamos que inferior porque ya era como caficultora y no dentro de la organización mundial del café o la organización internacional del café además del matrimonio de los protagonistas vimos que Le Marcus y Marcela van a tener un hijo Marcela decide tener ese bebé, un bebé que no existe en la versión anterior o en su versión original Bernardo y Carlos tienen un romance, no se casan pero tienen un romance que tampoco existió en su versión original porque allá aunque sabíamos que Bernardo era gay y tenía una pareja que él siempre hacía pasar como su asistente personal nunca se habló directamente de esa relación y no nos mostraron cómo terminaron sino que mencionan que Bernardo salió en libertad y se fue del país más no nos muestran si continúa con ese chico porque el chico también fue a prisión por culpa de Bernardo por haberlo incluido en todo esto y acá no pasa nada de esta situación que ocurrió en la versión original sino que nos muestran un conflicto más de las identidades de ellos de la orientación sexual de ellos y del enfrentamiento de Bernardo con su madre de que ella lo acepte, en un principio lo rechaza pero una vez que habla con el padre de Carlos se da cuenta que el papá de Carlos aunque tuvo un momento que les fue duro lo terminó aceptando porque no tiene nada de malo y así ella asimila la realidad de Bernardo y lo acepta a él y a Carlos Paula termina con Arthur no nos muestran mucho de la relación de Paula y Arthur pero nos dan a entender que van a terminar juntos como sucedió en la versión anterior que en los últimos capítulos de la versión anterior ellos retoman su romance después de la traición de Tejeros pero acá no nos muestran esa etapa donde ellos retoman su relación y comienzan a apoyarse mutuamente sino que nos dan una pequeña escena donde nos insinúa que van a volver Lucía acá termina también sola pero acá pide perdón acá se arrepiente le pide perdón a Sebastián y a Julia pero nunca le pide perdón a Gaviota que fue una de las principales agraviadas con todos sus actos no nos muestran una escena de perdón acá pero sí se arrepintió y nos da escenas muy conmovedoras Lucrecia también termina sola pero apoyando mucho a Lucía acá nos dan como una lección de sororidad acá ella apoya a su amiga aunque la traicionó entiende la situación por lo que ella estaba pasando y aunque no vuelven a tener una amistad como la de antes sí se preocupen en ayudarla en que ella y Sofía estén bien Iván termina en la cárcel como en su versión original y acá no tenemos esa escena en la prisión donde Iván le pide perdón a Sebastián pero luego no los hacen entender que sí ocurrió cuando Julia va cinco años después y lo visita en la prisión y él le pide perdón y le dice que ya tiene una buena relación con Sebastián porque juega en ajedrez no sé por qué eliminaron esa escena o capaz existió pero en la edición final del capítulo la sacaron porque era muy interesante ver cómo él se arrepentía y le pedía perdón a su hermano que tanto daño le hizo la herencia acá sí existió sí quedó ese 25% que en la versión original se desapareció con el quiebre de toda la empresa y acá se lo entregan a Gaviota ella en un principio no quiere aceptarlo pero lo acepta para reconstruir Casablanca y mantener el negocio familiar Iván nunca tuvo hijos algo que no nos muestran pero que capaz existió y lo sacaron en la edición final es qué pasó con Tejeros acá queda con mucho dinero y queda impune algo que me parece muy injusto en la versión original Tejeros queda impune pero sin plata queda igual de pobre que cuando empezó la historia y se consigue una mujer que él piensa va a estafar pero ella está en el mismo plan de él y busca estafarlo así que acá él se encontró con alguien de su propia calaña y en la versión nueva en el 2020 él se queda con todo el dinero de Iván con el de las amigas de Paula y no hay justicia con este hombre en los últimos capítulos comenzamos a ver que habían cortes en la historia se notaban porque había muchas elipsis y esas elipsis no eran naturales de la historia porque si no desde un primer momento desde el primer capítulo habríamos visto esos elipsis y no fue así sino solo en la etapa final como por ejemplo la escena donde Gaviota le va a enseñar el video de Marcia a Julia y cortan y de repente ya Julia está hablando con Iván porque lo está escuchando hablando por teléfono cuando está vendiendo la cosecha otra escena es cuando Gaviota se va a Bogotá porque se entera que Sebastián está en prisión ella entra al cuarto después de hablar de Iván y de repente cortan y ella está en la cárcel abrazando a Sebastián allí hay unos cortes muy abruptos que viendo el ritmo inicial de la historia notamos que hay tijera si estas elipsis hubieran existido desde un principio la historia habría sido más interesante porque esos cortes que le hicieron lograron que la historia avanzara de una manera mucho más rápida y mucho más emocionante porque recuerdan que yo en un principio les dije que el principal fallo que yo le encontraba era que la velocidad era muy lenta si le hubiesen metido esa velocidad desde el capítulo 1 el rating habría sido otro porque cuando comenzaron a hacer esos cortes y avanzar el rating en Colombia subió y se convirtió en la telenovela más vista de Colombia por eso la velocidad fue el gran fallo de la telenovela pero no en sí la historia porque la historia es una muy buena adaptación el final como les dije fue muy tranquilo pero ya habíamos vivido todas las emociones y era un capítulo para relajarnos y disfrutar del final de cada personaje ahora ustedes comentenme si les gustó la telenovela en general y si les gustó este final donde Gaviota termina en un cafetal con Sebastián y con Fernando su hijo ellos tres acá esa familia que formaron dentro de un cafetal que fue lo que rodeó siempre a la historia los voy a estar leyendo en los comentarios no olviden decirme qué piensan de este vídeo y dejarme sugerencias para futuros y en el comentario destacado les dejo un link donde van a cliquear y van rápidamente a seguirme en el Instagram ahora sí me despido y los veo en un próximo vídeo chao chau chau